A continuación, Magazine del Oriente El siguiente programa es clasificación A No contiene escenas de sexo ni violencia Apto para toda la familia Muy buen día, amigos, bienvenidos a este su magazine, el Magazine del Oriente Transmitiendo a través del canal de televisión World Channel Latinoamérica Acá desde Sogamoso, Boyacá Hoy en este día súper especial, el Día del Periodista Con invitados muy interesantes acá desde el Magazine del Oriente Pero hoy, como todos los días, queremos iniciar nuestro magazine con una reflexión Con una invitación para que conectemos nuestra vida Conectemos todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy Con ese ser supremo, con ese ser maravilloso que tenemos Que nos respalda, que nos acompaña, que nos dirige y que nos abre puertas y caminos Entonces vamos a iniciar nuestro magazine con esta reflexión, la reflexión del día Profundicemos en el sentido de la vida, de nuestra propia vida Entremos en el fondo del ser, en lo más profundo de nuestro corazón Para aprender a mirar la vida de una manera diferente Que bien amigos y amigas, un nuevo día para abrazar y amar al que está a tu lado Gracias por tu compañía Cuando recibes de Dios o de alguien beneficios Tienes la prudencia de dar gracias y expresar el porqué Aunque desde pequeños y como cultura de hogar Nos enseñaron a dar las gracias Sin embargo, al ir adquiriendo madurez en la vida Esta sencilla melodía de alabanza a Dios O a quien de alguna manera ha sido instrumento de él Para darte los mejores momentos Se limita a decir gracias Unas gracias a secas y hasta con dificultad Incluso en ocasiones consideramos que es una obligación Nos presten un servicio o la ayuda que necesitamos Algunas personas son más osadas Y manifiestan es que para eso le pagan O de gracias que te di la oportunidad En la parábola de los leprosos Lucas 17, 11 al 19 Jesús reitera como acto de fe y sanación Tener la capacidad de dar gracias alabando a Dios De camino a Jerusalén Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea Y al entrar en un pueblo Le salieron al encuentro diez leprosos Se detuvieron a cierta distancia y gritaban Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Jesús les dijo Vayan y preséntense a los sacerdotes Mientras iban quedaron sanos Uno de ellos al verse sano Volvió de inmediato Alabando a Dios en alta voz Y se echó a los pies de Jesús Con el rostro en tierra Dándole las gracias Era un samaritano Jesús entonces preguntó ¿No han sido sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? Así que ninguno volvió a glorificar A Dios fuera de este extranjero Y Jesús le dijo Levántate y vete Tu fe te ha salvado Dar gracias es un acto sublime Y de gratitud Es la alabanza que Dios quiere escuchar Así como cuando nos acercamos a Dios A pedir por nuestras necesidades O a alguien por ayuda También acerquémonos a Dios A darle gracias por la tribulación Por el bien recibido Allí te encontré Gracias porque hoy tu palabra me reconforta Nuestra vida está llena de buenos y malos hábitos Hagamos del agradecimiento un canto Que embellezca la relación con Dios y con los demás Abramos nuestro corazón cada día Dando gracias por las bendiciones recibidas O por la situación difícil que se nos presenta Y en ellos está la presencia de Dios Para fortalecernos en la oración Y el don de agradecer Como el samaritano Inca tu rodilla Ante el Santísimo Ante la Eucaristía Donde te encuentres Y vuelve tus ojos a Dios Dándole la gloria Por su infinita misericordia y amor Al amigo A la amiga Gracias por estar presente En el momento que más lo necesitaba Me abrió el camino Y ahora siento la alegría de vivir Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios En toda situación Porque esta es su voluntad Y para ustedes en Cristo Jesús Primera de Tesolicenses 5.16.18 Siempre y en todo lugar Agradece Es la felicidad del bien cumplido Por último hermanos Padre Celestial Abra Ahora voy rumbo a casa Al trabajo Al estudio Al encuentro con la realidad Allí estás tú Gracias por cambiar mi vida Y por darme mil razones Para bendecirte Y alabarte Bendiciones Ahora vamos a un pequeño corte De comerciales Y seguimos con nuestro Magazine del Oriente Muy bien Qué frase tan hermosa Cuando nos dicen Que debemos darle gracias A Dios por todo Y yo creo que esa es una realidad El solo hecho De levantarnos de la cama Ya es un privilegio Es una bendición Para muchos Hoy están en un hospital Están en una cárcel Están En situaciones difíciles Creo que los que hoy Logramos levantarnos de la cama Salir a trabajar Salir a estudiar Poder ir a hacer Diferentes actividades Ya el solo hecho De estar de pie Es un gran privilegio Entonces yo creo que Si todos los días Cada día de nuestra vida Es importante darle Gracias a Dios Por existir Por estar acá Gracias a Dios Porque ustedes Nos permiten estar En sus casas En sus trabajos Acompañándolos Día tras día En este Magazine del Oriente Hoy como les contaba Al comienzo Tenemos unos invitados Muy especiales Estamos hoy Celebrando este día Internacional del periodista Que es un día Muy importante Y queremos resaltar Esa labor tan maravillosa Que hacen los periodistas Todos sus sacrificios Todas esas cosas Que vemos Que no sabemos Digamos Detrás de cámaras Detrás de un micrófono Detrás de una emisora Que hacen los periodistas Y hoy nos honran Con su presencia Dos personas Muy especiales Quiero darles La bienvenida Y agradecerles Por estar aquí Con nosotros Al doctor Freddy Mojica Granada González Freddy bienvenido Freddy es Comunicador social Es especialista En gestión pública Magister En administración De organizaciones Locutor Y productor radial De la emisora Sol Estéreo Periodista Y presentador De la emisora Toca Noticias Presentador Y productor Del programa De televisión Arte y Soga Jefe de prensa De varias organizaciones Públicas Y además Docente De la Universidad Nacional Abierta De Distancia Unat Doctor Freddy Mojica Bienvenido Yolanda Diana Para todos los Televidentes Un cordial saludo Me complace Enormemente Estar en este Importante canal Para compartir Pues Algunos datos Bien importantes Y una charla Pues bien amena Con estos dos Invitados También Que hacen parte Del programa Del día de hoy Entonces me siento Muy halagado Y muy honrado Con tu invitación Gracias Freddy También tenemos A Diana Diana Orduz Es estudiante De comunicación Social También de la Universidad Nacional Abierta De Distancia Unat Es disc joker De RCN Radio Productora De radio También ha trabajado En Antena 2 O esta producción De radio Más bien la haces Con Antena 2 RCN Básica Y Radio 1 Cierto Además Ha sido periodista Cultural Desde hace Más de 3 años Una persona Que trabaja En el tema De cultura Canso Gamoso Bueno Has hecho Muchas cosas Diana Ya ahorita Nos vas a contar Diana Bienvenida Que rico Tenerte acá Gracias Yolanda Por la invitación A este Magazine Y también A todos los Televidentes Que dicen con nosotros Vamos a hablar Sobre el día De periodista Vamos a hablar También sobre Algunas noticias Importantes Senso Gamoso Y bueno Estamos muy contentos También de poder Hacer parte De este Gran equipo De periodistas Alrededor del mundo Si Diana Yo creo que hoy La responsabilidad Que tenemos nosotros Cuando estamos Bajo esta oportunidad De comunicación De hablar en un medio Donde hay mucha gente Que nos ve O mucha gente Que nos escucha Es una responsabilidad Bien dura ¿No? O sea Siempre recae Sobre las espaldas De uno Como ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? ¿Será que soy asertivo? En lo que estoy diciendo Entonces sí Si es una labor Muy bonita Pero también Con bastante responsabilidad ¿No? Entonces para Ahondar un poco En el tema Y para que los televidentes Sepan ¿Qué es el periodismo? Yo por eso Quise que hoy Freddy nos acompañara Y nos contara un poco Freddy ¿Cómo surgió el periodismo? ¿De dónde nace el periodismo? Bueno El ser humano Desde sus orígenes Siempre ha tenido La necesidad De dar a conocer Su forma De pensar De contar Sus vivencias De contar Sus historias Y bueno En ese tema De la relación Con el otro De ser humano Por eso Aristóteles decía Que el hombre Es un ser social Por naturaleza Porque siempre Tiene la necesidad De comunicar De estar en contacto Unas personas Con el otro Y bueno A través de la historia Pues el hombre Ha tenido diferentes Expresiones Para dar a conocer Todos esos aspectos Dentro de ello Pues el tema De la cultura De las imágenes De los símbolos De los signos Que vemos también En el tema Y lo indígena A través de También de De la comunicación Oral Posteriormente Donde incluso Existía un orador Que era la persona Especial Para comunicar Los sucesos A la comunidad Y como ese liderazgo ¿No? Exacto Como ese líder Le comunicaba A los demás Y era una persona Respetable La que comunicaba Esos aspectos De igual manera Pues existieron Otros medios También En este tema De la comunicación Que es algo Muy importante Y ya posteriormente Con el surgimiento De la prensa Pues ya Encontramos una evolución Ya mucho más cercana A lo que es el periodismo Y es así como En 1791 En la ciudad de Bogotá Pues surgió El primer periódico Y por eso Ha quedado El 9 de febrero Como la fecha En la cual Se celebra El día del periodista Una celebración Que resalta El trabajo De las personas Que están También detrás De cámaras Que están escribiendo Que están reactando Porque a veces Creemos que periodista Es netamente El que aparece allí Por ejemplo En televisión Que más que periodista Incluso es presentador Que bueno Cumple alguna función allí Pero más es presentador Entonces está el tema Del periodismo En la investigación Y ya vemos Que bueno Después del tema De la prensa Ha surgido La radio Ha surgido La televisión Y ya nos encontramos Digamos en una faceta En la cual el periodismo Se ha llevado Al tema digital Se ha llevado Al tema internet Y bueno La esencia de periodista Siempre sigue siendo La misma Pero ya la forma De hacerlo El trabajo de campo Que se hace Ha cambiado Realmente un poco Por el tema De la tecnología Entonces Entonces digamos Sabemos que desde Nuestros ancestros Bueno desde hace Muchísimo tiempo Empezaron con jeroglíficos Con dibujos Con imágenes Exacto Y la persona Que muy posiblemente Mejor dibujaba Era la encargada De plasmar eso O la persona misma Tenía la necesidad De comunicar Y bueno Cuando llegaron Los españoles Incluso satanizaron Muchas cosas Que realmente No eran satánicas Si Digamos Y estaban Ahí unos jeroglíficos Creían que era Una adoración Al diablo Cosas por el estilo Y era más como Lo que se vivía En esa época Si tampoco Pues existía Dios Pero tampoco existía El diablo Ellos tenían otra forma De dar a conocer Pues su pensamiento Entonces Si si quiere investigar Se sacaron conclusiones A veces que no son Y a veces pues Plasmaban historias Plasmaban Digamos su diario Vivir a través De esas pinturas A través de esos signos A través de esos símbolos Que incluso todavía Encontramos Como por ejemplo En el caso Aquí en lo cercano En el caso de Monguí Muy interesante Y ¿Qué significado Tiene hoy El tema del periodismo? O sea A través de los tiempos Hemos visto que A nosotros Nos informa En algunos casos Educa En algunos casos Lastimosamente También hay ese periodismo Amarillista Que también se sale Dentro de lo normal Y además Nos pasa como en el barrio Como esa comunicación Que entre comillas Le ponemos chisme Y ya se pasa A agrandar Cada vez la noticia Exagerándola ¿No? Pero ¿Qué significado Tú crees que le podíamos Dar a ese tema Al periodismo? Bueno En ese aspecto Hay diferentes formas De analizar A veces Digamos Desde el punto de vista Del espectador Del lector Del televidente O de la persona Que escucha radio A veces puede criticar Un medio Por lo que hace ¿Sí? Decir Ay, viene lo que publica Es amarillista Sacan programas Donde se le hace Apología al delito Dan a conocer Solo lo malo Lo bueno De la ciudad No tanto Pero en eso Digamos que El lector El espectador El ciudadano En sí Tiene mucho que ver Porque si se hace A veces un periodismo Por ejemplo Cultural De pronto No impacta En el tema De vender los periódicos De que se vea Que tenga un réptil mayor Entonces a la gente También le gustan Esas cosas Y en el fondo Pues también Un medio de comunicación Necesita subsistir En el tema económico Y necesita Pues tener Digamos Su audiencia Sus lectores Para de esa manera Pues subsistir Es algo que uno También entiende Pero que también También está el tema Del bien público De contribuir A que una ciudad A que un país Crezca en muchos aspectos Entonces hay un análisis De parte y parte Y de fondo al respecto Y Diana ¿Tú cómo ves ese periodismo Actual, joven? ¿Tú qué representas Como a las nuevas generaciones? Bueno Primero quería hablar De cómo el periodismo Tiene la importante tarea De llevar la verdad A cada uno de los ciudadanos Y en la actualidad Vemos como Algunas noticias Posiblemente No se No se lleven Con la total Verdad Y de pronto Se parcializan Para un lado Para el otro Y la ciudadanía Puede caer Como en desinformación Entonces es importante La labor De un periodista Que tiene que Tener en su corazón El amor Por hacer noticias Porque Es un trabajo Donde hay que Transnuchar Por sacar la noticia Y si me quedo mal Redactado Volverla a redactar Y si me quedo mal El audio Volverlo a hacer Y hasta que quede bien Y le esté diciendo bien Las cosas Al ciudadano Y hay que tener Mucho amor Y pasión Por hacerlo Y llevarle Precisamente A todas las personas La información Correcta Que sea información Que sea valiosa Para ellos Que si es importante Para mí Como periodista Sea también Muy importante Para el ciudadano A respecto De lo que dice Diana Claro O sea Digamos que La labor Netamente Del periodista Pues está relacionado Con el tema De contar Hechos De contar El diario Vivir De lo que surge Como noticia Y sobre todo Contarlo de una manera Veraz y objetiva Imparcial Sin inclinarse Uno hacia otro lado Sino contar la verdad De lo que sucede Y que en últimas El televidente El oyente de radio O el lector de prensa Sea el que pueda sacar Sus propias conclusiones Como un periodismo Objetivo Ser bien objetivo En ese Y sobre todo Que el tema De un buen periodista Incluso No es solo El que cuente Primero la noticia Por digamos El tema de la chiva Y que fue el primero Sino también El hecho de contar Una noticia Bien Como la cuenta Por eso El tema de prensa Cuando surgió El tema de radio Pensó que el tema De prensa Pues iba a bajar Porque Pero digamos Que la prensa Tiene sobre todo Ese ingrediente Fundamental Y es que cuenta Detalle a detalle Lo sucedido Ya en el caso De la radio Es el digamos También por tiempos En que por agilidad Y no permite Entonces puede comunicar La noticia rápido Si El periódico Pues lo va a hacer Hasta el otro día Que saca televisión Y tiene como la oportunidad De lo que decías tú De revaluarlo De revisarlo De estar revisando De estar En una reacción Permanente De lo que hace Y un poquito Como más profundo Si Eso es lo que De Anita Nos ibas a hablar Algo de objetividad Claro Resulta que La nueva tendencia En el periodismo Actual Es que Le pongamos pasión A la noticia Entonces estamos viendo El fenómeno Por ejemplo El espectador Que se convirtió Un grupo de jóvenes Hablando Haciendo videos En Youtube Y ellos expresan La rabia que tienen Con las situaciones Del país Y eso gusta mucho A los jóvenes Y precisamente se hizo Con ese objetivo De atraer a ese público Porque el espectador Viene un siglo Dando noticias De la misma forma Como el mismo contenido Y El público Juvenil Se estaba perdiendo Entonces esa estrategia Que hizo el espectador Fue Pues bastante contundente En la forma Como comienzan A contar las historias Ahora Como Recordemos que nosotros Somos como los historiadores Del día a día Entonces vamos Llevando las historias Minuto a minuto De lo que está sucediendo Pero si le ponemos También Ese toque De nuestra De que sentimos Por esa noticia Puede que también Impacte mucho Al ciudadano No quiere decir Que porque yo piense así El ciudadano También tiene que pensar De esa manera Pero estoy dando Como también Mi punto de vista Y yo creo que ya Eso de objetividad Se está revaluando En estos tiempos Ok Con respecto al tema De emoción De despertar En el televidente Pues es muy importante Porque a veces Es una noticia plana Que a veces Pues por su carácter Importante De nivel nacional Pues tiene una connotación Fundamental Pero sobre todo Cuando escuchamos Esas noticias Que llevan historia Que nos hacen Conmover el corazón Es que somos seres humanos Un día de tristeza Eso genera un impacto Y sobre todo La forma en que se cuenta Hace que también Toque corazones Yo creo que eso es Toque corazones Bueno Eso es algo muy importante Continuamos acá Con este tema Y yo los quiero invitar A que vemos Un pequeño corte De comerciales Y ya regresamos Estás viendo Magazine del Oriente La mejor inversión Para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos De su inversión Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos En manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mezclas en vivo Eventos sociales Y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310 329 4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas En Sogamoso, Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora De almuerzo Una experiencia Inolvidable Y placentera Con sazón casera Y una atención Esmerada Por sus propietarios Los espera Para el restaurante Para disfrutar De platos Ejecutivos saludables Barra de ensaladas Tipo buffet Dulces Agridulces Y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurante Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 Hola amigos Soy Media Tibaduiza Los estaré acompañando En la sección de salud Y belleza En el magazín del oriente De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Aquí encontraremos Pipsitos y truquitos Que ayudarán a mejorar Nuestra apariencia Te esperamos Continúa viendo Magazín del oriente Bueno estamos de nuevo Acá en el magazín del oriente Dándole un saludo muy especial A todos nuestros televidentes Que nos ven en estos momentos Por cable oriente Nuestra señal Nuestro operador de señal En cable También un saludo Muy especial A todas las personas Que nos están viendo En estos momentos A través de facebook En vivo A través de nuestro Lean World Channel Latinoamérica Magazín del oriente Y de paso Quiero recordarles A todos Que nos pueden enviar Sus mensajes Por messenger Nos pueden hacer preguntas Si tenemos un mensaje especial Que enviarle A algún compañero periodista Algún colega Algún amigo Ahí le podemos estar enviando Las invitaciones Para que desde acá Los estemos saludando De igual manera Decirles que nos pueden ver Más tardecito A través de nuestra página De youtube Para que estén viendo El programa de hoy Y todos los programas Que venimos haciendo Con el magazine del oriente Y continuamos aquí Con este tema maravilloso Del periodismo Su significado Su trascendencia Como el periodismo Nos aporta Nosotros como ciudadanos Como seres humanos Y sobre todo Que podemos hacer Las antiguas generaciones Y las nuevas generaciones Entonces Diana Estábamos hablando ahorita Atrás de cámaras De esos sentimientos Que nos salen Y que nos surgen Dependiendo las noticias Y yo quería hablar Del tema de hoy Este frío Tan terrible Que está haciendo Los que madrugamos Yo tengo que llevar Todos los días Mi hijo al colegio Que frío Tan espantoso Esas heladas terribles Y lo peor Digamos De todo este cambio climático No es solamente Lo que vivimos a diario Sino Lo que nos está afectando A nivel ambiental Nos comentabas Tú misma Dianita Que tenemos incendios En varios municipios Sí Ya se registraron incendios En Aquitania La Abranza Grande Y bueno Organismos de socorro Ya están atendiendo el tema Pero es preocupante Ojalá Todos Tuviéramos Esa misma conciencia Estábamos precisamente En una temporada de verano Y con heladas Que hace que los pastos Se sequen mucho más rápido Y si hacemos cualquier fogatica Por pequeña que sea Puede ser una tragedia Sí Es algo también preocupante El tema de los incendios Porque hay un porcentaje alto En el cual son provocados Realmente por el hombre Sí Y el daño Digamos Natural Que genera un incendio Para la humanidad Es enorme Porque recuperar Digamos Todo lo perdido La naturaleza Todo lo que Gasta muchos años Muchísimos años Y nos afecta Porque si no existe La naturaleza Nosotros como seres humanos Tampoco vamos a existir Claro que sí Entonces no sobra La recomendación Para todos los televidentes Y es Acordémonos Que nosotros Podemos ir a hacer Nuestro paseo de olla Claro que sí Pero que tenemos Que recoger la botella El plástico Que si hacemos Una fogata Para hacer El ajiaquit El ajiaquito Se hace No es el sancocho Lo que hacemos A la orilla del río Por favor Apaguemos la fogata O sea Que seamos conscientes De eso A veces va la gente En un bus Y tira la botella Se ha tomado la gaseosa Y tira la botella Entonces es Por favor La basura Hay que guardarla Y siempre la tenemos Que guardar Pero sobre todo Esa basura Que nos puede ayudar Porque imagínate Un vidrio Con un rayo del sol Ahí ya tenemos Una fogata Exactamente Entonces es para que Tengamos conciencia Y bueno En esta temporada Que sabemos Que se presentan incendios Pues evitar El tema de fogatas Y de cualquier incidente Que pueda generar Pues un incendio Que es lamentable Para la humanidad Y para nuestra existencia Claro que sí Entonces no sobra La recomendación Y continuando Con nuestro tema del día ¿Cuáles serían Esas cualidades? Bueno Ustedes me dicen Y estoy viendo acá Y soy feliz al decirlo Somos unadistas Yo soy administradora De empresas Y tengo una especialización En gerencia estratégica De mercadeo Y las dos Las hice con la Universidad Nacional Abierta de a distancia Unad Quería ser mi magíster Pero voy ya Trabajando en estos medios Y con esta gran oportunidad Que me brinda hoy El Magazine del Oriente Y el Canal World Channel A mí me llama la atención Hacer mi segunda carrera Profesional Y me llama la atención Ser comunicadora social ¿Qué cualidades debe tener Una persona que quiera Estudiar comunicación social? ¿Qué cualidades se adquieren En el transcurso De hacer la carrera Profesional como tal? Bueno Yolanda Tú sabes que La UNAD es tu casa Y ahí eres bienvenida Si deseas realizar Tu carrera De comunicación social Bueno ¿Qué debe tener una persona Para estudiar comunicación? Lo más importante Es tener las ganas De ser comunicador Que el ser comunicador Va también Mucho más allá Del tema De ser periodista Del periodismo O sea El periodismo Hace parte de la comunicación Pero dentro de la comunicación Pues Existen Otros aspectos fundamentales Porque como hablamos El tema de comunicación Es enorme Es grande Porque es prácticamente La expresión del ser humano Su relación con el otro Entonces entender Digamos Todos esos procesos Que tiene el ser humano En el tema De la interacción Pues es grande Entonces lo primero Querer ser comunicador Otro aspecto importante Es que un periodista Por lo general Debe ser una buena persona Cuando Encontramos una buena persona Puede ser un excelente periodista Que es también tener Esa Esa posibilidad De uno Sentir las cosas Y Y tener ese olfato Periodístico Para saber Qué noticia Es la que Digamos Se puede generar En algún sitio Y sobre todo También la forma Como nosotros la contamos Para generar ese impacto En el televidente En el oyente O en el lector Ok Otro aspecto Bueno También interesante Es el tema de la escritura Porque a veces creemos Que el que estudia comunicación social Es ya simplemente Estar ahí Al micrófono Y hablar Y resulta que Detrás de todo este tema De salir a cámaras Pues existe Una planeación Hay que hacer un guión Hay que mirar Qué se va a hablar Todos estos aspectos Bien importantes Que hacen parte de eso El tema de la producción Audiovisual Que es otro aspecto Que a veces no lo vemos Pero que Detrás de nosotros Hay personas Hay productores Que también trabajan En el tema Se hable la oportunidad Acá para saludar Para saludar A Miguel Que está ahí detrás De cámaras Miguel Prada Gracias Que es nuestro camarógrafo Y a veces no lo nombramos A veces pensamos Que el periodista Es solo el que está acá Pero el que está allá También hace una labor Súper importante Sí Entonces digamos Que son aspectos Bien importantes Y bueno El hecho de relacionarse Con los demás Ahora Ya depende La rama Por la cual Si es dentro Del tema de periodismo Pues existe El que le gusta Escribir Entonces no va a salir En cámaras No va a salir Presentando Sino que va a redactar Va a ser algo De prensa Tanto en el tema De prensa Como en el tema De redacción Detrás de cámaras De los noticieros De televisión Porque a veces Demos que el periodista Es el que está ahí Detrás de él Hay muchísima gente Además es un presentador Una presentadora Pero detrás de ello Está el equipo Que hace Como quien dice El trabajo de campo Los que están investigando Los que están mirando Allí hay una noticia Entonces mandemos Un periodista allá Al camarógrafo Entonces hay una organización Importante Que permite Porque no es solo Los dos o tres presentadores Que por ejemplo Salen en un noticiero De televisión Entonces es eso Está el tema de radio Y recientemente Hay un tema muy importante Que es el tema De community manager Que va relacionado Con el tema De redes sociales Del tema De la comunicación digital Sí Que es otro campo En el que Entonces como vemos Eso Existen diferentes campos Para el desempeño De la persona Dianita ¿Qué cualidades Viste tú Pues te viste tú misma Para querer tomar Esta decisión Y qué crees Que ha hecho Que haya surgido Y que te haya ido muy bien Y que de hecho Aunque no te has graduado Ya hayas tenido La oportunidad De trabajar En varios medios De comunicación Bueno Yolanda Yo te motivo A que puedas hacer Tu carrera Tu segunda carrera Porque La comunicación social Te permite También abrir Otros campos No solamente El de periodismo Como lo decía Freddy Y además La comunicación social Que yo decidí Enfocarla mucho Al tema social Y me gusta mucho Trabajar con comunidades Me gusta mucho El tema cultural Entonces bueno Como por ese lado Estaba enfocada Pero obviamente Radio es Es maravilloso Estar en radio Y RCN Me ha abierto las puertas Y ha sido grandioso También el aprendizaje Que he recibido con ellos Y lo que decía Freddy Uno tiene que Primero pues Digamos tener Esas ganas Esa disposición De estudiar Redactar Saber Como contar Las cosas Y a mí me gusta Mucho ese tema Entonces yo dije No A mí me encantaría Poder llegar A estar detrás De un micrófono Presentando Alguna noticia Y bueno En este momento Digamos como es el sueño Bendecida Bendecida Bueno Diana Hay una parte fundamental Que tenemos Que tener Todos los que estamos Detrás de cámaras O más bien Frente a las cámaras O frente a Dar esa noticia Además Y es como nos vemos Cada día Bien bonitos Bien bellos Entonces nos tienen Que quitar el estrés Nos tienen que hacer La relajación Pero hay algo Muy importante Nos olvidamos De nuestros chiquitos Imagínense que Hoy por hoy Hay niños Sufriendo estrés La enfermedad De moda Y al respecto Yolanda De lo que dices La diferencia Que tiene El que ejerce Periodismo Con el de Bueno Otras profesiones Es que por lo general En el buen periodista No maneja un horario Tiene que estar disponible Todo el tiempo No puede decir Bueno mi trabajo Es de 8 a 12 2 a 6 Por decirlo Porque si surge Una noticia Por ejemplo A las 12 de la noche Y si tiene ese olfato Periodístico Y ese amor Por su trabajo No le va a importar Salir a cubrir La noticia Le tocó salir A cubrir la noticia Y esos son los sacrificios Que hace el periodista Hay que Hay que dedicarle tiempo Pero digamos Que eso genera Una gratificación En lo que se hace Si Y ya que hablamos Del tema Del periodismo Cuando hablamos De libertad de prensa Cuando se dice Que en cierta parte Antes de que me hable De la libertad de prensa Ven yo te invito Para que veamos Unas imágenes De como logramos Quitarle el estrés A nuestros niños Y de paso A ver si aprendemos Unos truquitos Para nosotros También hacerle ese masaje Desestresante Tú a tu novia Me imagino que Dianita también Al novio Y yo sí A mi esposito Entonces vámonos Con esta nota Bien bonita De nuestra masajista Nidia Tibaduiza Y que sea el momento De decir que cuando Estemos bien estresados Pidamos una cita Y vayamos a que nos hagan Un masajito Relajante Primero nos desestresamos Y después hablamos De libertad de prensa Hola amigos Bienvenidos a otra sección De salud y belleza Les recuerdo mi nombre Nidia Tibaduiza Esta semana estamos hablando Sobre la importancia De relajación Y algunos tipsitos De masaje Para que ustedes Se relajen en su casa Hoy vamos a hablar Sobre la importancia En los niños Ya que los niños También se estresan Ellos por el estrés De que vayan bien En el colegio De que los papás No los regañen De hacer bien Los mandados Ellos también se estresan Y sienten muchos nuditos En la espalda Entonces para hoy Les voy a enseñar Unos movimientos Que son muy sencillos Tomamos el aceite Y lo llevamos Por toda la espalda Hoy vamos a aprender Unos movimientos Estos son masajes Suaves Esto ayuda A consentir Mucho A los niños Además Que por lo que Se baja El nivel De estrés En ellos Ayuda Que no se enfermen Tan fácilmente De gripas Para los asmáticos Es ideal Y para los niños Hiperactivos Es espectacular Realizarles Masajes A los niños Hiperactivos Porque eso va a llevar A darle una sedación Al sistema nervioso Central Como tal Para que estén Más tranquilos Por ejemplo Nuestro paciente Tiene bastantes Nudos En esta parte Como se puede Dar cuenta Los movimientos Que él hace Porque se siente La molestia Iniciamos Con un movimiento De mariposa Podemos llevar Así Es delineando Delineamos Los homoplatos En esta parte Ustedes pueden sentir Bolitas Esas bolitas Se llaman Espasmos musculares Que se van creando Por el mismo estrés De la persona Hay otro Que le podemos hacer El movimiento Que es como Una vibración Para despertar El músculo Esto hace Que el músculo Empiece A relajarse Poco a poco Y volvemos A hacer El movimiento Y llevamos Sería ideal Por lo menos Una vez Cada ocho días O cada quince días De realizarle A aquellos niños Que son hiperactivos Es importante No hacer el masaje Sobre la columna ¿Por qué? Porque en la columna Está el sistema nervioso central Al realizar Un mal movimiento Podemos hacerle daño A la persona Entonces es una zona Muy Muy delicada Entonces hay que saberla manejar Ya las personas Que la tocan Eso ya son profesionales Personas que saben Manejar la columna Y cada vérteo Otro movimiento Que podemos hacer Es este Que es de pellizquito Sin pellizcarlo Claro está Que es removiendo Las sustancias Las toxinas Que se tienen Para después Drenarlas De esta forma Pedimos al paciente Que coloque la cabeza De esta forma Y hacemos este movimiento Que ayuda a relajar Bastante El sistema nervioso Esto no solo sirve Este tipo de masaje Para los niños Sino también Para los adultos Para aquellas personas Que sufren mucho De estrés crónico Debido al trabajo En la oficina Los conductores Es ideal prácticamente Para todo el mundo Ya que con el corre Corre de la vida diaria Todo el mundo Estamos estresados Normalmente Estos son algunos tips Y podemos sedar Haciendo este movimiento Esto ya es como Para despedirnos Del músculo De los músculos Aquí es como Un arrastre Y además Que ayuda Es delicioso Este tipo de masaje La persona Descansa bastante Los masajes Son recomendables Realizarse Durante 30 60 minutos Ya cuando Un masaje Se lleva Más de 60 minutos Ya es porque Es un masaje Ayurvédico Especializado Espero que les haya gustado Estos tipsitos Como les digo Ideal Para aquellos niños Hiperactivos Ya que van a ayudar A mejorar Y hacer más manejable El sistema nervioso De ellos Espero Para la próxima sección Traerles más tipsitos Que les agrade Que les guste Cualquier cosa Que ustedes deseen Otro tema diferente O profundizar más Sobre este En pantalla Aparece mi número 320-225-4825 Les recuerdo Mi nombre Enidia Tibaduiza Y me pueden escribir Para darles Más tipsitos Sobre relajación Seguimos entonces En estudio Para que continúen Con el magazine Del oriente Más tipsitos 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 ¿Cierto? Tocó llamar a Nidia, tocó lápiz y papel para escribir el teléfono de Nidia y agendarle la cita. Una de las cosas que llama la atención es la agilidad, o sea, lo rápido. A veces uno ve a las mujeres que siempre tiene su tiempo en el tema de arreglo. Ah, no, eso sí. Pero que después que pasa el tiempo uno dice, valió la pena. Sí, definitivamente, pobrecitos los maridos cuando lo ven a uno así a las 5 de la mañana y, Dios mío, de en serio me casé con ella. Entonces, sí, 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 todas salimos, tratamos de salir un poquito arregladitas afuera, pero sí hay que hacer ahí truquitos, truquitos para vernos cada día mejor. Bueno, continuamos aquí con el tema de libertad de prensa, Freddy. Ahora sí, ¿cómo ves eso? Bueno, un aspecto importante que me parece relevante tratar en el programa es que cuando hablamos de libertad de prensa o se habla en algún sitio, en algún país, a veces los ciudadanos creen que es una cuestión del medio de comunicación, no más, que solo le interesa al medio. Pero resulta que el tema de libertad de prensa es una cuestión que debe ser interés de todos, de la ciudadanía, porque el ciudadano tiene derecho a saber la verdad. Lo que está pasando. A conocer la verdad, sí. Y qué bueno que sea, pues, a través de un medio que le permite dar a conocer todo eso, porque ahora, digamos, no, creo que no se ha analizado de fondo, pero es una cuestión bien delicada en la forma como los niños se están educando hoy. Y no me refiero netamente de programas de periodismo, sino a nivel general, en el cual... Lo que está educando al niño inicialmente es el medio de comunicación, particularmente, pues, el tema de televisión, y ya cuando está cercano a su adolescencia es a través de redes sociales, y sobre todo, todo lo dan por cierto, todo cree que es cierto, y entonces, pues, ahí hay un tema bien importante. Insisto también con el grado de responsabilidad. De saber leer los medios de comunicación. Claro que sí. De saber leer, de decir, ah, eso es una publicidad, ¿sí? De decir, ah, no, eso sí ya es el noticiero y lo que dicen es cierto. Claro que sí. Sí, entonces, para que el televidente, el lector, todo, sepa diferenciar, por ejemplo, entre una columna, entre un reportado, entre una noticia, y lo que es publicidad. Porque vemos a veces personas que leen la publicidad y como salió en el periódico creen que eso es cierto. Asumen que esa es la única verdad. El medio, ¿sí? Entonces, en ese tema de prensa nos debe interesar a todos. Claro que sí. Qué bueno que una ciudad, que un departamento, que un país pueda tener diferentes medios de comunicación. Y a veces el hecho de tener cada día más medios permite que tengamos diferentes formas de ver la nota, de ver las noticias, de ver la actualidad de lo que sucede. Entonces, el tema de libertad de prensa es algo que interesa a todos porque es el derecho que como ciudadano tengo de conocer la verdad. Claro que sí. Y de que no se censure algún día. De hecho, Freddy, mire, yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos hoy en Sogamoso con este medio de comunicación. No porque esté acá trabajando hoy, sino que rico que Sogamoso tenga un canal de televisión propio. Porque es una gran forma de llevarle a la comunidad lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando y sobre todo lo que viene. ¿Qué cosas podemos hacer en pro de mejorar nuestra ciudad? Claro, y es que un canal, en este caso el de televisión local, permite ese encuentro con nosotros mismos. Permite construir ciudadanía, permite que en cierta forma nos construyamos en ese tema de la sobremoseñidad que nos hace únicos, que nos hace propios. Y eso es lo que permite un canal y no solamente consumir los canales nacionales donde están como homogenizando un país. Y bueno, la diversidad es importante y sobre todo que sea de nuestra ciudad, sobre todo de vernos nosotros mismos. Claro que sí. No ver como esas personas inalcanzables allá, sino que también nosotros podemos contar historias, podemos dar a conocer nuestras noticias y podemos entretener a la ciudad. Y aprovechando este tema de actualidad y de cosas que podemos hacer por la ciudad, Diana, tú me estabas contando que tenemos una actividad especial con la Secretaría de Cultura. Yo quiero que tú nos cuentes y sobre todo cómo la ciudadanía Sogamoso puede participar, qué oportunidades hay, qué es lo que queremos hacer a través de este programa. Bueno, como mencionaba anteriormente, a mí me gusta mucho el campo cultural y me he desarrollado como periodista cultural. Y estoy muy contenta porque ya se abrió una secretaría propia, de su famoso Secretaría de Cultura y Patrimonio, que se desprendió ya de la Secretaría de Educación. Y se nombró también a Carlos Pérez Gil, que es el nuevo secretario de Cultura de la ciudad. Y él está convocando a todos los artistas a que lleven sus hojas de vida allí a la secretaría para él crear su banco de artistas. Y este banco va a servir para que sepa a quién dirigirse o a quién escoger para las escuelas de formación artística que está planeando hacer. También está planeando hacer las políticas públicas de la ciudad junto con los consejeros de cultura municipal. Entonces, es una importante información para que todas las personas sean organizaciones, ONGs, fundaciones, corporaciones o personas naturales que quieran participar o vincularse con todo el tema cultural. Pues pasen sus hojas de vida. También lleven sus propuestas redactadas de los proyectos que quieren pasar porque la Secretaría de Cultura, bueno, ya tiene sobre sus hombros la planeación de las fiestas julianas del sol y del acero. Entonces, bueno, ahí es como el gancho de que todas las personas que les interesa el arte, la cultura, que trabajan todos los gestores culturales, lleven sus proyectos, sus propuestas. Antes del 21 de febrero, eso fue lo que nos indicó ayer en una reunión que hizo con el sector cultural el señor Carlos, el doctor Carlos Pérez Gil, que es el nuevo secretario de Cultura y Patrimonio. Es un avance bien importante que ya se tenga una Secretaría de Cultura en la ciudad de Sogamoso y que a través de esta cultura también se piense a futuro en crear sogamoseñidad. ¿Por qué? Porque el tema de la cultura no solamente son las expresiones como la danza, la música, el teatro, sino que encierra toda la expresión que tiene el ser humano. Entonces, es un avance importante que ojalá nos permita cada día avanzar en ese tema como respetuosamente lo está haciendo Tunja, que digamos, como otras ciudades que han avanzado mucho en esos aspectos. A mí lo que me parece importante resaltar es que acá en Sogamoso hay muchísimo talento, increíble. Tenemos muchas agrupaciones, tenemos mucha gente que hace cosas espectaculares y esta es la hora de mostrarlas, de sacarlas para que la gente las vea, para que la gente las conozca. Dianita, aquí estamos abiertos, este es tu canal y este es el canal de la Secretaría de Cultura para que desde acá podamos promover este tipo de eventos. Ojalá que podamos tener acá al doctor Carlos Pérez Gil para que nos cuente, para que nos diga qué necesidades tiene y para que aprovechemos el medio de comunicación para que la gente llegue, para que la gente esté acá. Y sobre todo, cuando hagamos esa convocatoria, también para que la gente asista, porque tenemos que hacer muchos eventos culturales, pero qué rico que la ciudadanía de Sogamoso quiera participar de esos eventos, que me parece también súper importante. Sí, Yolanda mencionaba que, bueno, qué tan importante es tener el canal de televisión local, y claro, es importantísimo porque no conocemos nuestros propios artistas, hace falta esa difusión y muchas veces la prensa o por Facebook o todas estas redes sociales se queda corto, no llega a toda la ciudadanía. Y bueno, un canal de televisión, lo que hace radio también, de poder llevar al oyente o al televidente, dar a conocer este tipo de acciones artísticas o los artistas que hay en la ciudad o también eventos culturales que se desarrollan, es un avance para la ciudad y sobre todo que construye ciudadanía, hace tejidos que nos pueden fortalecer más como sogamosenios, fortalecer nuestra cultura, fortalecer también nuestro territorio, traer turistas, sí, todo eso hace parte del crecimiento de la ciudad. Y adicional permite que los jóvenes tengan un espacio en el cual puedan ocupar también el tiempo libre y evitar pues algunos problemas que también uno ve, que desafortunadamente tiene la ciudad en el tema de los jóvenes, las drogas, del licor, y bueno, la cultura permite también el crecimiento del ser humano. Y qué bueno que se haga también para fortalecer todos esos aspectos. Claro que sí, qué buena esta información que nos trae Diana el día de hoy. Diana, bueno, cuéntame, ¿qué es lo más representativo que has visto tú en esta experiencia como comunicadora social, en esta experiencia de periodismo? ¿Qué anécdotas tienes? ¿Qué cosas divertidas? Tú me dices que ya casi nos vas a abandonar por el día de hoy y yo quisiera que nos contaras también de pronto que animaras a estas nuevas generaciones que de hecho están ahora viendo qué quieren estudiar, en qué se quieren focalizar. Si una de estas carreras profesionales a la que vale la pena apuntarles el periodismo y la comunicación social, ¿cómo lo ves? Sí, Yolanda, cuando yo inicié a estudiar en la UNAF fue precisamente porque me daba esa posibilidad de distribuir mi tiempo entre trabajar y estudiar porque pues debía generar ingresos para pagar la carrera. Entonces era la opción inicial, pero más adelante se convirtió en una oportunidad para estar trabajando en el mismo campo y desarrollando habilidades que posiblemente en la academia no se desarrollan porque, bueno, muchos estudiantes salen de la universidad como con muchas cosas en la cabeza, mucha teoría, pero ¿cómo lo lleva a la práctica? ¿Cómo lo aterrizo? Entonces es a veces complejo, pero si uno va trabajando simultáneo a lo que va aprendiendo, entonces incluso aprovecha mucho más los contenidos teóricos porque dice ah, esto me puede servir para esto que tengo que hacer en el trabajo o esto que se hace en el trabajo me puede servir para lo que tengo que presentar en las tareas de la universidad. Y bueno, la Universidad Nacional de Abierta de Distancia brinda esa posibilidad, yo sí estoy muy agradecida con la universidad, con ese sistema de educación virtual, invito a todos aquellos que quieren estudiar, bueno, si quieren estudiar Comunicación Social o cualquier otra de las carreras que oferta la universidad, pues que vayan, averigüen, se motiven también y sigan adelante. Si alguno de ustedes, de los televidentes, ya estudia en la UNAD y quizás se siente cansado o algo así, porque a mí también me pasó, llega un momento en el que uno dice no, no puedo más, tal cosa, pero eso le llega a todo mundo en cualquier universidad, en cualquier situación de la vida. Así que sigan adelante, construyan sus sueños, quizás puede que en el momento sea difícil, pero se puede. Qué rico, Diana. Diana, gracias, gracias, gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por estar con nosotros, tú eres un caso exitoso en la UNAD, Ana, ya has hecho muchas cosas, aún sin ser profesional, yo siempre lo he dicho, de tener ese cartón, que es lo que a todos le apuntamos, pero qué rico que en el transcurso de tu carrera profesional ya hayas podido desarrollar tantas cosas. Fue un honor tenerte y vuelvo y te repito, esta es tu casa, Diana. Gracias, gracias, Yolanda, y gracias al Magazine del Oriente y a todos los televidentes que nos ven hasta ahora, continúen con toda la información que trae Yolanda, que también trae Freddy, y bueno, también estoy disponible para lo que ustedes también requieren, ¿no? Claro, y bueno, Diana, digamos que ha hecho muchas cosas hasta el momento, pero bueno, esperemos que de Dios esté, que también las cosas buenas, las que faltan, pues, le lleguen a ella de manera pronta. Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Magazine del Oriente. ¡Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca! Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca. Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales. Impacto Miniteca. Contactos 310-329-4027. Impacto Miniteca. De Javier Vargas. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso, a nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo, usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. En el 2017, Magazine del Oriente se renueva. Prepárese para vivir los mejores momentos con entrevistas y notas de interés. De lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Con temas de salud, belleza, cocina, cultura. Y reportes desde los diferentes sectores para que la comunidad opine. Todo esto y mucho más. Este es el Magazine del Oriente, donde usted puede ser el protagonista. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo, una experiencia inolvidable y placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, Carol Restaurant, para disfrutar de platos ejecutivos saludables. Barra de ensaladas tipo buffet, dulces, agridulces y verduras, jueves de frijolada y bandeja paisa. Los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Carol Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 1508. Continúa viendo Magazine del Oriente. Crea, aprende y enseña. Manualidades Creativas Amigos, buenos días. Bienvenidos a su Magazine del Oriente, en la sección Manualidades Creativas. El día de hoy vamos a aprender a elaborar con globos, con un solo globo, una moto, como esta que vemos acá. Es realmente muy sencillo. Para esto necesitamos un globo, mil figuras. Por ahora lo que vamos a trabajar es globo, mil figuras. Nuestro inflador que debemos tener siempre presente. Y, bueno, un bisturí, una aguja o algo con lo que podamos reventar el globo. Vamos a inflarlo, como siempre, recordando que esto se mide por los dedos, con los dedos. Recordando que en lo posible no debemos inflar con la boca. En esta ocasión vamos a calcular siete dedos sin inflar. Hacemos el nudo normalmente, tratando de que no se reviente, no se rompa, no se desinfle. Recordarles que no debemos tener miedo al doblar el globo, al estirarlo. Pues ya que no es garantía, pero si le dejamos algo de aire o algo sin inflar, no se revienta. Trabajar lejos de la cara debido a que posiblemente se reviente. Entonces vamos a iniciar siempre por la parte donde hacemos el nudo. Vamos a iniciar haciendo una bolita de más o menos dos dedos. Medimos dos dedos o tres dedos y hacemos una bolita. Doblamos, giramos. Luego tomamos, medimos tres dedos a partir de donde termina el doblez. Entonces, doblamos, giramos y unimos de forma que nos quede como un pétalo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pasar, a abrir el medio y a pasar la bola hasta que llegue a la mitad. Entonces nos va a quedar algo así. Esa va a ser la rueda. Posteriormente vamos a hacer una orejita que es hacer una bolita con dos dedos o tres dedos. Doblamos, estiramos hacia arriba un poco y giramos. Vamos a darle varias vueltas. Y nos va quedando algo así. Dejamos más o menos tres dedos. Volvemos a girar. Y volvemos a hacer otra oreja. Es decir, dos dedos a partir de donde termina el nudo. Doblamos y giramos de nuevo. Esta oreja que hicimos aquí nos debe quedar hacia abajo. Una hacia arriba, una hacia abajo. Posteriormente vamos a dejar otros tres dedos. Giramos de nuevo. Esta vez vamos a hacer cinco bolitas. Recordemos que hay que sostener para que no se nos abra. Entonces aquí termina donde giramos. Empezamos a hacer una, dos, sin soltar, tres, cuatro. Nunca soltamos porque recordemos que si soltamos se nos abre. Cinco. Una vez tengamos las cinco vamos a cerrar las juntas. Entonces vamos a doblar por la mitad. Cerramos de las dos últimas. Y nos queda algo así. Con estas dos de estos lados vamos a hacer orejitas. Entonces tomamos, levantamos hacia arriba y giramos. La otra la tomamos, la levantamos y giramos. Esto nos da más o menos la forma del manubrio o el volante de nuestra moto. Ya vemos cómo nos va quedando. Vamos a hacer las luces o los faros. Entonces hacemos una, de nuevo, una bolita muy pequeña. Y la convertimos en una orejita. Entonces de nuevo hacemos y giramos. A las orejas del volante vamos a darle muchas vueltas, las que más podamos, tratando de que no se rompa, no se reviente. Ya más adelante les cuento por qué. Acomodamos el faro. Vamos a, ya en el espacio que nos queda, ya no necesitamos ni doblar, ni cortar, ni hacer nada más. Entonces vamos a sacarle el aire hasta el final. Luego de sacar el aire hasta el final vamos a hacer, en el final, en la punta, una bolita igual a la primera. Entonces contamos dos o tres dedos, hacemos una bola, contamos más o menos otros tres dedos, giramos, de nuevo unimos y nos queda. Y la introducimos en el medio para que nos quede la segunda rueda. Ya nos ha quedado nuestra moto armada, pero entonces la parte del manubrio nos va a quedar todavía, nos queda con un globo en la mitad. Para esto vamos a utilizar el bisturí, la aguja, el alfiler, la reventamos. La razón por la que le dimos varias vueltas a las dos orejitas es precisamente esta, que cuando reventemos el globo de la mitad, nos quede el manubrio separado y no se nos vaya a desinflar el globo. Si le damos muy poquitas, posiblemente se nos desinfle y se nos daña. Esto ha sido todo, les invitamos a participar de los cursos, las capacitaciones. Recuerden que me encuentran en mi página de Facebook, Artesanías y Accesorios. Invitamos hoy a los jóvenes, a los adultos, a nuestros invitados a que se capaciten, que ocupemos nuestro tiempo libre en algo diferente. Aprendamos algo nuevo y conozcamos una nueva forma de trabajar estas manualidades. Les recuerdo para las próximas ocasiones, sesiones, que vamos a trabajar con material reciclado. Vamos a necesitar papel periódico y botellas de gaseosa para que ustedes en sus casas vayan consiguiéndolas y reuniéndolas para nuestra próxima ocasión. Y agradecemos hoy a los periodistas, un saludo especial para ellos. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con el Magazine del Oriente. ¡Crea, aprende y enseña! En Manualidades Creativas Estás viendo Magazine del Oriente ¡Atención todos, porque aquí está Impacto Miniteca! Deja tus eventos en manos de profesionales. Impacto Miniteca Luces, iluminación, sonido, mezclas en vivo. Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas En Sogamoso, Boyacá Hay un sitio especial Privilegiado Para hacer de su hora de almuerzo Una experiencia inolvidable y placentera Con sazón casera Y una atención esmerada por sus propietarios Los espera Carol Restaurant Para disfrutar de platos ejecutivos saludables Barra de ensaladas tipo buffet Dulces, agridulces y verduras Jueves de frijolada Y bandeja paisa Los domingos Platos a la carta Y ejecutivo especial Atendemos sus reuniones Para cualquier ocasión Somos Carol Restaurant Lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 1508 La mejor inversión para su empresa Es promocionarla A través de World Channel Sogamoso A nivel local Por cable oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología Y la experiencia Se unen Para revolucionar El marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos de su inversión En el 2017 Magazine del Oriente Se renueva Prepárese para vivir Los mejores momentos Con entrevistas Y notas de interés De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Con temas de salud Belleza Cocina Cultura Y reportes Desde los diferentes sectores Para que la comunidad Opine Todo esto Y mucho más Este es el Magazine del Oriente Donde usted Puede ser el protagonista Continúa viendo Magazine del Oriente Bueno Muchísimas gracias Dennis Por esas recomendaciones Espectaculares ¿No Freddy? Yo llevo diciéndolo En todos los programas Y no soy tan hábil Para el tema De manualidades Pero que rico Que Dennis Aquí nos da consejos Y además Que yo Con esas bombas Me pueden hacer Cosas diferentes Para las niñas Figuras de niñas Flores Me imagino Cuando son adultos Ya queremos otro tipo De figuras En las bombas ¿Cierto Freddy? ¿Tú qué tal eres Para las manualidades? Bueno La verdad Digamos que me he dedicado Más a otros aspectos Incluso hasta En temas Artísticos Aunque no lo hago Pues en público Pero sí Digamos Escribir algunos poemas Y esos temas Y declamarlos Pero bueno Todo este tema Lo que hace Es despertar La creatividad Sobre todo En los niños Y en los jóvenes Y eso les permite Que sean profesionales Con una mayor creatividad Con una mayor imaginación Porque ahora también El profesional Debe tener Esa imaginación Debe tener Esa creatividad Para proponer Y no solamente Como quien dice Cumplir unas funciones Claro que sí Yo tengo entendido Que Dennis también Está organizando Por ahí unos talleres Para enseñarle a las personas Y a los niños Cómo trabajar este tema De manualidades Entonces Veíamos antes Anidia con los masajes Pero si no nos desestresamos Con masajes Nos podemos estar desestresando Haciendo todas estas cosas De manualidades Claro Excelente plan Sí Una gran oportunidad Bueno Retomamos el tema De hoy Freddy Que veíamos Que cualidades Ya veíamos Las cualidades ¿No? Como que retos Debe tener el periodista A que se enfrenta Ese periodista Allá afuera En la calle Como en la realidad Porque la realidad Es compleja Bueno Antes Les había hablado Que La esencia Del periodismo Desde El origen De la prensa Hasta el momento Sigue siendo la misma Que es el buscar Las noticias Y el contarlas De una manera Objetiva Al público Al que Pues va directamente Relacionado Esa esencia Se mantiene Solo que De acuerdo A los cambios Tecnológicos Y a los cambios De determinado medio Pues cambia la forma Como se cuentan Esas noticias Como se cuentan Esas historias Y recientemente Digamos Estamos como En un fenómeno En el cual El tema De internet De la página web De las redes sociales Como que Nos tiene ahí En un tema Que incluso Necesita legislación Ya en el momento Legislación Porque ¿Qué sucede? Por ejemplo Cualquier persona Puede publicar Una foto En determinado momento Sin seguir Algunas reglas básicas Que se debe tener Como ética En el tema De periodismo Por ejemplo Si surge Digamos Un suceso Un mal suceso A un menor de edad Le publican El rostro Del menor de edad Le publican Una cantidad De cosas Cuando eso Se debe hacer Por autorización De los padres Eso es un ejemplo De muchos Que se pueden presentar Vemos un accidente Inmediatamente Suben las fotos Como este Donde hay sangre Donde Si Claro que a veces Al lector le gusta eso Pero lo ético Realmente no No es hacer Ese tema Por ejemplo Vemos en Un grupo Como sobramos Señadas Y otros grupos De internet Que pueden surgir En el cual Una persona Hace una publicación Contra otra Sin verificar Si realmente es cierto Y le pueden dañar La integridad Pueda que sea cierto Como pueda que no Pero sin verificar Si eso es cierto Y una vez se publica Y le puede dañar La imagen A otra persona Entonces todo ese tema De la publicación Porque ya cualquiera Lo puede hacer Ya cualquiera Es reportero Y puede hacerlo Eso tiene muchas cosas buenas Pero también Cuando se hace De mala intención Genera otro tipo De problemas Con el profesionalismo Que se merece Y ya vemos Una transformación Del tema De medios De comunicación Que ya Por ejemplo En el tema Hablemos de medios Nacionales El espectador O el tiempo Esperamos Al siguiente día Para tener el periódico Y poderlo leer Ya la actualización Que hacen los medios Es de manera Instantánea Y uno ya está Mirando la página De internet Ya uno está Mirando las cuentas Que tienen en twitter Que tienen en facebook Y se va uno Actualizando Permanentemente Entonces el medio Ha tenido ese cambio Y a veces El medio Como que con el tema A veces Como que dice No sabemos Que hacer Y bueno Se sigue por un lado Se sigue por otro Pero digamos Que el mundo Está de una velocidad En ese aspecto Que ha generado Algunos cambios También en la forma En que se hace periodismo Y en que se muestra La noticia Porque como He dicho Pues digamos La esencia Pues se mantiene Entonces ya está Todo el tema De redes sociales De página web Y en esos aspectos Pues si falta Alguna reglamentación Que no es el tema De restringir cosas Sino también De proteger La integridad De otros Yo creo que también Es un poco La comunicación O sea Reitero Estos medios Nos tienen que servir Para que Toda la ciudadanía Tome conciencia De que cuando Estamos comunicando algo Como lo comunicamos De que forma Lo decimos Y otro aspecto Por ejemplo En el tema De redes sociales Es que Nos falta Digamos Formación O capacitación En el tema De saber leer De saber Lo que Lo que circula allí Porque por ejemplo Pasan una noticia Que es falsa De una página Porque cualquiera Puede crear una página Ahora yo puedo crear Una página Y le pongo noticias O hagamos un ejemplo Y empiezo a publicar Noticias falsas Y curiosamente Hay gente que le da Credibilidad a eso Hace poco Miraba una noticia En la cual Que Trump Dejaba sin visa A los colombianos Y que no sé Que fue algo difícil De creer Pero varias personas Se generó caos Pensaban que sí Es cierto Entonces Es saber leer Y conocer Bueno Qué puente Es la que lo dice Qué medio Es el que lo dice Si no es un medio Confiable Pues no creer Muchas veces Ha circulado Información Que murió Vicente Fernández Por ejemplo Y que dice Noticias algo Y resulta que es falso Entonces saber leer También el tema La importancia Freddy No sé si tú sepas Estamos haciendo Una cordial invitación A todos los televidentes Y la quiero extender a ti Claro que tú Irías más de docente Que cualquier otra cosa Hay una organización Acanzo Gamoso Que es una organización Internacional Llamada Nueva Acrópolis Que está gestionando Un taller específico Que se llama El taller sobre Liderazgo Y comunicación asertiva Ah claro Perfecto Mucha gente Yo creo que tenemos La necesidad de hacerlo Uno Volvemos al tema De Qué es lo que decimos Cómo lo decimos Para quién lo decimos Y sobre todo Cómo lo decimos Exacto Te quiero hacer la invitación Y quiero hacerle la invitación A todos los televidentes Recordándoles que este taller Es para adultos Para niños Para jóvenes Para todas las edades Personas con profesión O sin profesión Porque la comunicación Debe ser una comunicación Efectiva Y así sea en la casa O sea Cuántos de nosotros Tenemos problemas Con el esposo Con los hijos Porque a veces Porque a veces No decimos las cosas De una manera Interesante Entonces Invitarlos a todos Se pueden comunicar Con Jenny Guzmán Al teléfono 300 895 2540 Que es la persona Encargada De este taller De liderazgo Y comunicación asertiva Frey Retomando Aprovechando El tema De las noticias De actualidad Acabo de ver En mi celular Ahora con las redes sociales Una noticia Que salió hace apenas Unas pocas horas Y es que hay un señor Deshogamoso Corredor de bolsa Que vive en Francia Que vive en París Específicamente El señor Juan Fernando Sánchez Y él está buscando Productos orgánicos Para exportar a Francia Es que este tema De los productos orgánicos Cada día se pone más de moda Porque según investigaciones Una de las cosas Que está enfermando A la humanidad Es precisamente la comida Porque cuando uno come Está consumiendo química Y esos químicos Entonces los productos Que él pretende Pues promover Muy seguramente Va a tener un buen éxito Claro que sí Entonces cuál es la invitación Para todas aquellas personas Que cultivan en estos momentos Productos orgánicos Acá en Boyacá Que por favor Se comuniquen Ya más adelante O interno Les estaremos Poniendo ahí Como la notica En Facebook Con el señor Juan Fernando Sánchez Para que le cuenten Quienes tienen productos orgánicos Mira yo aquí tengo nutrición 100% natural Porque ya las Ya lo que comemos a diario Nos está haciendo bastante daño Ese es el secreto De la buena belleza ¿Cierto? Cuidarnos Tomar cositas Que nos hagan muy bien Para la salud Bueno Freddy Continuamos Cuéntanos ¿Qué anécdotas tienes tú De este tema De periodismo? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te ha parecido terrible? ¿Qué te ha parecido fabulosa? ¿Qué noticia te ha parecido muy chévere? ¿Has estado en muchísimos eventos? Bueno eso Digamos que surgen Pues diferentes anécdotas A ver De acuerdo A veces que uno puede cometer Algún error Por ejemplo En una oportunidad Fuimos para hacer una entrevista De televisión Y no verificamos Y el micrófono quedó apagado Y no grabó el audio Cosas por el estilo A veces uno Por ejemplo En el momento de hablar Como ser humano Puede cometer errores ¿Sí? Teocarse en alguna palabra Y a veces por ejemplo Cuando se critica ¿Qué es que la candidata A mis universos Dijo tal cosa Y eso la criticamos Y que ¿Cómo fue a decir eso? Pero si nos ponemos En el papel de esa persona Es diferente el tema Y ponerse uno Frente a un micrófono Frente a unas cámaras Quedamos bloqueados A veces Se pueden sentir nervios Y es en el momento En que uno dice ¿Sí? Entonces toda persona Digamos que Que comete Ese tipo de De errores Otro aspecto Por ejemplo Que uno esté en el noticiero Y confíe en que un invitado Va a llegar Y no llegue Y uno mirando A ver A ver qué Y pronto por ahí Pasó por ahí un amigo Y uno Ay pues Hablemos Y una vez Lo pone ahí uno De invitado Porque pronto Queda el espacio Para hacerlo Y sobre todo Que se tiene que cubrir Porque uno no puede Llegar aquí al programa Y decirle Bueno apreciados invitados Bienvenido Hoy teníamos de invitado A tal persona Pero como no vino Entonces no hacemos programa Muchas gracias Pues no queda bien Tiene que surgir Algún tema Algún invitado Entonces eso Duro Eso puede Puede pasar Sí Y existen pues Diferentes también Anécdotas al respecto Que uno Uno puede ir a A cubrir En determinado momento Y Y de pronto Va a tomar la foto Y cuando hace Le puede dañarlo Bueno Cosas Por el estilo Y como te parece Por ahí viene Hablando de esas noticias De actualidad Vi en 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 un Medio de comunicación Dice Una partidita Que decía Noticias Chévere Entonces uno dice Uy guau Una noticia chévere Pues con esto Es una página de Facebook Y dice Noticias Chévere Y pues cuando la fuimos a abrir Guau Muertes Asesinatos Violencia Es que Pues desafortunadamente Como lo decía antes A A la mayoría de ciudadanos A un porcentaje grande De ciudadanos Le gusta ese tipo de noticias Qué pesar De saber Que Ah bueno Que El puente festivo Cuántos muertos Que cómo murió Que Cuál era el familiar Que Puro amarillismo Todo el tema Y Y eso A veces Pues digamos No da el espacio a veces Para hablar de De noticias importantes Que si se habla De noticias importantes Pues de pronto El público No le presta la atención Entonces también El público Así como hay un dicho Que dice Que cada ciudad Cada país Se merece Sus gobernantes Porque al fin y al cabo Yo lo eligieron Pues también en este aspecto Que clase de noticias Se merecen los medios Que tienen Porque mucha gente Critica medios nacionales Que por una u otra cosa Pero vamos a mirar El Recting Y son los canales Que tienen mayor La invitación a todos Es que veamos Cosas productivas Noticias productivas Magazine Como el Magazine Del Oriente Productivo Y esas emisoras Y demás Que sean bien Entonces Aprovechando De este tema De cosas interesantes De notas de actualidad Aquí estamos Hoy Corriendo Mira que estuvimos A Diana Y dijimos que ojalá Pudiéramos invitar Al doctor Carlos Pérez Gil Pero acá En el Magazine Del Oriente Nuestros directivos Y nuestros Las personas Que nos apoyan Corrieron Y ya le hicieron La entrevista El equipo de periodistas Ya estuvo con el doctor Carlos Pérez Gil Vamos a ver la nota Sobre él Efectivamente Para todos los televidentes De World Channel Y del Magazine Del Oriente Estamos aquí Realizando una nota Muy especial Para contarles Que se ha creado La Secretaría De Cultura Y Patrimonio Del municipio De Sogamoso En cabeza Del doctor Carlos Pérez A quien le damos La bienvenida Y vamos a hablar Con él Para ver Que nos cuenta Al respecto Bueno Que vamos a encontrar De aquí en adelante A nivel de cultura Para todos los Sogamoseños Muchas gracias Rafael Si Primero Quiero agradecer El nombramiento Para mi Me honra Y por supuesto Implica una gran Responsabilidad Y un gran compromiso Para obviamente Canalizar Institucionalizar Toda esa cantidad De cultura Que poseemos En todas sus expresiones Tanto artísticas Como intelectuales Bueno Dentro del planteamiento Que se está llevando a cabo Pues obviamente Estamos iniciando Este proceso Pero ya Hay inquietud Por parte De los diferentes De las diferentes Expresiones artísticas Que aspectos Se van a tener en cuenta Que organigrama Se va a poder Empezar a desarrollar Y a partir de cuando Bueno Muy bien Estamos hasta ahora En proceso de planeación Pero podemos Contarle a toda la ciudadanía Sogamoseña Que pues partimos Del entendimiento Del concepto De cultura Y concepto De patrimonio Y la cultura Se apropia Es la ciudadanía Se apropia El ser humano Lo dimensiona Y lo valora En ese orden De ideas Entonces Lo que hay Es que Ocupar Espacios públicos Que han sido Abandonados Por Las distintas Expresiones Culturales E intelectuales De Sogamoso Por ello Haremos Nuestro centro Operaciones Digámoslo así El teatro Sogamoso El teatro Sogamoso Será ocupado Cada 15 días Como escenario Para Mostrar Nuestras diferentes Expresiones Artísticas Y culturales Y culturales La próxima semana Tenemos Una convocatoria El día Miércoles Para Recibir Propuestas De los distintos Cultores De Sogamoso Y el día Martes Estaremos en reunión Con el consejo Municipal De cultura Para trazar Lineamientos Y estrategias Para Para empezar A activar Esta Esta secretaria Bueno Algún mensaje Adicional Que le quiera dar A los Artistas En sus diferentes Expresiones Para los artistas Que La secretaria De cultura Que por ahora Funciona en la misma Secretaria de educación En el centro Cultural Es su casa Que por favor Acuden a ellos Tienen un amigo Un canalizador De sus ideas Un potencioso Tienen en la secretaria Todo el apoyo Posible Vamos a promoverlo Vamos a divulgarlo Y un llamado A la ciudadanía En Sogamoso Es que Acuda al llamado También De Escuchar De De escuchar Todos Sus El repertorio De los distintos Artistas Sogamoso En todas Sus expresiones Que vayamos Al teatro Que hagamos De eso Una costumbre Un hábito A ir a adquirir Esa cultura A reconocernos Como Como una sociedad Que tiene una identidad Que tiene una cohesión Que tiene un pasado Que tiene un futuro Y que debemos sentirnos Orgullosos De lo que hemos sido De lo que somos Y de lo que seremos Es a través de la cultura Bueno Esperando Que entonces Los artistas Sogamoseños Empiecen a identificarse A través de esta secretaria Que empiecen a aportar Que empiecen a integrarse En torno A destacar El desarrollo De la cultura En el municipio Sogamoso Para el Magazine del Oriente Les informo Rafael Arguello Con la cámara De Miguel Prada Sigan en estudio Bueno Excelente nota Excelente la noticia De que tenemos ahora Una secretaria especial Para el tema De cultura Y patrimonio Freddy Nos estaba haciendo falta Sogamoso Tiene unas raíces Impactantes O sea Saber que nosotros Por algo Se llama Sogamoso La ciudad del sol Y del acero Nosotros estuvimos Hace unos días En el museo Arqueológico De Sogamoso Y es impresionante Freddy Ver esa Esa idiosincrasia Todos esos arraigos Que tenemos nosotros Y de hecho Pues todo lo que nos rodea En Sogamoso Tenemos tantas cosas Culturales Que son maravillosas Y que debemos destacar Así es Yolanda Te voy a contar algo Hace poco Estuve en México Estuve en Cancún Y hay un parque Que se llama Escare Donde en la noche Presentan Un espectáculo Que se llama Viva México Donde hacen una representación Casi desde El origen del hombre Hasta nuestros días En todas las expresiones Culturales de México Y la verdad es que Al terminar el espectáculo Le dan unos ganas Casi de llorar De mirar Todas esas cosas Tan bonitas Que ellos presentan Y lo curioso Es que Frente a ese aspecto Como que uno dice Nosotros tenemos Bien todas esas cosas Para mostrarlas Pero no lo mostramos Son diferentes Lógicamente Pero que también Pueden impactar Así como Impacta la cultura mexicana Porque Colombia Es diverso Y tiene también Mucho para contar En el tema indígena A nivel internacional El tema de turismo Solo conoce Lo de la llegada De los españoles A Cartagena Pero muy poco Sobre el tema indígena De los chinchas Y aquí tenemos mucho Para mostrar Faltaría un proyecto Casi nacional Para que nosotros Podamos hacer eso Para promover nuestra cultura Primero conocerlo Nosotros mismos De donde venimos Para saber Para donde vamos Y después también Pues mostrar Todas esas cosas Bonitas al mundo Porque Colombia Por su alegría Por su diversidad Por su expresión Multicolor Tiene cosas Que pueden impactar Y acá en Boyajá Con mayor razón Entonces desde ya Decirle al doctor Carlos Pérez Gil Que este es su canal Que precisamente Esta es una De las metas Es una de las metas De nuestro canal Y del Magazine Del Oriente Y es que generemos Cultura Que generemos Educación Que generemos El que cada día Seamos mejores seres humanos Y eso lo logramos A través de esta Generación de cultura Tú me decías Al comienzo Freddy Y yo lo quiero Hablar ahorita Y es Desde nuestros hogares Tenemos una gran Responsabilidad Con nuestros hijos De enseñarles A ellos Estos buenos hábitos Y buenos comportamientos Efectivamente Porque es que cada día De pronto es más complejo El tema de la crianza De los hijos Sí Porque ahora tienen Muchas oportunidades Sobre todo en el tema De internet Que eso es como Una ventana al mundo Donde se encuentran Tanto cosas buenas Como cosas malas Por eso es importante Tener cuidado Con los hijos En ese aspecto Y aprovechar Aprovechar estos medios Para que generemos cultura Y qué rico Y qué rico que todo esto Esté unido Freddy Yo quiero que Ya casi estamos Terminando el magazine Y quisiera que nos Me contaras Cómo te ha ido En esta nueva faceta Tuya De ser docente De llevar Todo este conocimiento Toda esta experiencia De estas nuevas generaciones Bueno De docente Llevo ya Aproximadamente Cuatro años Antes de ser docente Pues me desempeñé En medios de comunicación En organizaciones públicas Ejerciendo pues el tema De periodismo Y ejerciendo el tema De comunicación En otros aspectos Como el tema De comunicación Organizacional Bueno Esta ha sido Una oportunidad Muy importante ¿Por qué? Porque primero Lo lleva a uno A reafirmar Todo el tema teórico Que es importante Obviamente Que pues también Lo es la práctica Pero reafirmar Todo el tema teórico Lo invita a uno A ser una persona Como con Con ese Ese carisma Investigativo Sí Lo lleva a uno Pues a seguir estudiando También Y tener el carisma De transmitir Todos esos conocimientos A través de los Diferentes medios Pedagógicos Que tiene la universidad Para ofrecerle A los estudiantes Como lo es La web conference El sky Los diferentes medios Interactivos Que tiene campus virtual Los foros de trabajo Colaborativo El diseño Del material pedagógico El diseño De cada curso Entonces es un trabajo Realmente muy bonito Que le genera A uno Una gratificación Pues enorme Y una excelente oportunidad La que brinda la universidad Porque Freddy Cuando nosotros Nos distinguimos Allá en la universidad Hace algunos años Tú estabas trabajando En medios de comunicación Y que rico Como ir viendo Ese avance Ese crecimiento Y que la universidad Apoye a sus egresados Claro Y ya que hablas Cuando estudiamos En el caso Tuya administración En el caso mío Comunicación Pues el tiempo Era diferente En ese entonces Pues el tema De tecnología No estaba tan avanzado Como ahora Y así como hablamos Como en el tema De periodismo Pues ha evolucionado En las formas De dar a conocer La noticia Y de hacer periodismo También en el tema De la educación Y la educación Pues no se ha quedado atrás En el tema de tecnología Ya no es necesario Que uno esté En una aula de clase Para aprender Sino que ya uno Lo puede hacer A través de diferentes Medios virtuales Para hacerlo Antes incluso Retrocediendo un tiempo atrás El profesor Era el que tenía El conocimiento Y digamos Se daba por hecho Lo que él decía Ahora se da la posibilidad Para que el estudiante Sea más investigativo Que no solamente crea Lo que es el profesor Sino que uno puede estar Ahí en internet En el celular Y aprovecharlo también Para temas educativos Ah está hablando De tal cosa Y uno puede ir avanzando En ese aspecto Entonces eso es lo que Digamos se mantiene Ahora Y en el tema Pues de la oferta Del programa De comunicación social Freddy Ya nos vas a contar A ver cómo es que Motivamos a estas nuevas Generaciones Para que quieran estudiar Comunicación social Yo te quiero hacer Una pregunta Freddy Claro Imagínese que a esta hora Yo quiero aprovechar Y saludar a todas Nuestras amas de casa Que están en estos momentos Allá corriendo Con las ollas Y demás Para tenernos Un delicioso almuerzo Y yo te quiero preguntar ¿Qué tal te va a ti Con la cocina? Bueno Al inicio Solo lo básico Pero te voy a confesar algo Hace ya un par de años Que como que He profundizado En el tema de cocina Y me ha parecido Muy chévere Porque uno se desestresa Y sobre todo el hecho De probar recetas Para que al inicio No queden tan bien Pero uno aprende Y me parece Una buena terapia Incluso también Para desestresar Entonces Quiere decir Que diría mi mamá Ya ahora sí Te puedes casar Claro que sí Entonces ya saben Para las candidatas Para las candidatas Ahí Freddy me decía Hace un rato Que sí está recibiendo Ojas de vida Entonces Ahí pueden apuntar También ustedes Que hacen selección Que le gusta El tema de la cocina Y lo practica Bueno yo quiero Invitarlos a todos Ustedes televidentes Allá en casa Y los que están En la empresa Que más ratico Les toca ir a terminar De organizar el almuerzo Que aquí tenemos Los secretos Del chef Javier Alarcón Entonces vamos a ver Que nos tiene hoy El chef preparado ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Da, da! ¡Un vecino negra! ¡Ay vecino! ¡Ay mamá mía! ¡No va a visitar Toda la noche Un beso burdelón Un sabor A menos por todo Hola amigos del Magazine del Oriente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi sección, los secretos del chef Javier Alarcón. Hoy vamos a terminar nuestro proceso de picado, vamos a procesar cebolla cabezona, pimentón y apio. Vamos a seguir retomando nuestros cortes, les voy a mostrar diferentes maneras de picar, tipsitos como siempre de cocina. Entonces, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra cebolla cabezona. Primero que vamos a hacer, vamos a hacer un corte fino, vamos lo que nosotros llamamos finepique o finamente picado. Entonces, con la cebolla de esta manera, voy a cortar a la mitad. Voy a dejar esta por este ladito. Es importante siempre que cuando vamos a hacer el corte, finamente vamos a dejar el pedúnculo o esta parte de nuestra cebolla. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a desarmar. Con nuestra cebolla de esta manera, voy a empezar a hacer cortes transversales. Despacio, lentamente, así. Voy a coger luego la cebolla. Unos cortes transversales. Lo mismo, del tamaño que nosotros queramos sacar nuestros brunoise. O nuestros cuadritos. Así. Por esto les decía lo del pedúnculo, ella no se nos va a desarmar, ella va a quedar de esta manera. Y va a ser más sencillo. Si nosotros cortamos acá, al momento que nosotros hagamos esto, ella se va a empezar a desbaratar totalmente. Y empezamos a picar. Suavemente. Importantísimo, televidentes. La gente me pregunta, ¿cómo hacen ustedes los chefs para no llorar? Ustedes nunca se les ve llorar, no que ustedes pican cebolla, no les pasa nada. No, nosotros también, como todos, también lloramos, también tenemos sentimientos. Pero hay un tip muy importante para eso. Y es esto. No sé si de pronto ustedes ahorita me vieron el vaso de agua, no es para mí, aunque debería tomar agua. Estoy un poquito subido de peso. Pero el agua es para eso. El agua es para bajar el químico que tiene la cebolla, que ese químico es lo que nos irrita en los ojos. Entonces, siempre tener un poquito de agua o estar humedeciendo el cuchillo un poquito en el chorrito de agua, cualquier cosita. Agua. Eso nos ayuda a bajar el químico y no hace que nos pongamos a llorar. Listo. Retomamos acá. Voy a terminar aquí de hacer otro corte. De esta manera, voy a bajar esta cebolla, ahorita la voy a utilizar para hacer unos brunas un poquito más grandes. Y ya tenemos nuestra cebolla de esta manera. La podemos dejar para los guisos, para los ahogados, para lo que quieran. Pero si yo estoy en mi restaurante y yo voy a presentar una salsa, voy a presentar algo más elaborado, lo que hago es que con mucho cuidadito empiezo a repicar. Y ya tenemos la cebolla, así, voy repicando para que nuestra cebolla vaya quedando mucho más fina. Para los ajís, para los amantes del ají, que nos vayan a ver esos pedazos de cebolla gigantescos en nuestra empanada, en nuestras papas. Como que el corte se nos vea un poco más bonito, se nos vea más estilizado, se nos vea mejor presentado. Entonces, vamos a repicar acá y lo voy a dejar así. ¿Listo? Si ya tenemos nuestra cebolla repicadita, se dan cuenta, ya quedan los brunas, o los cuadritos más pequeñitos, más bonitos, más elegantes, mejor presentados. Voy a coger entonces, voy a retirar esto por acá. Y ya retomamos. Yo ya dejé de llorar un poquito, vamos a seguir entonces, para terminar con nuestra cebolla, rápidamente vamos a hacer unos cuadritos un poquito más grandes. Tenemos la cebolla que estábamos procesando ahorita, lo mismo dejamos el pedúnculo, y ahora vamos a hacer los cortes un poco más grandes. Así. Y de esta manera. Lo último que dejo, es este pedúnculo. Este también ustedes lo pueden reprocesar. En la sección anterior, las había dicho de los pedacitos de zanahoria, todo lo podemos utilizar. Esto se puede poner a hervir, 15 a 20 minuticos, licuadora, leche, y una deliciosa crema de cebolla, una crema de verduras. Con todas estas cositas, con todas estas puntitas, de verduras, de vegetales, todo lo que nos sobra, que decimos en la casa, la basura, esto para no sé dónde, esto es consumible. Voy a dar por acá. Y aquí ya tenemos unos brunoises. Un poco más grandecitos. Esto para macedonias de verduras, para las ensaladas. Otro tip también muy importante, y es que la cebolla cabezona, cuando la consumimos cruda, es mejor desangrarla. Cuando uno va a desangrar cebolla cabezona, se deja en agua, se le pone un poquitico de sal, se deja ahí 10, 15 minuticos, y se le hacen dos enjuagues, o se le hacen dos lavadas. Preferiblemente con agua de bolsa, agua de botellón, con eso para que no nos quede tan picante. Listo. Voy a retirar esto de acá, y vamos a seguir con el siguiente corte. Voy a coger la otra parte de mi cebolla, y vamos a sacar unas julianitas de cebolla. Entonces lo que yo voy a hacer es que corto acá. Aquí sí lo primero que hago es retirar el pedúnculo, porque ahora sí necesito que ella suelte. Con mucho cuidado, va a cargarlo. Así nomás. De esta manera. Corto acá. Dejamos así. Y voy a empezar a hacer cortes. A lo largo. Despacio. No se preocupen, si no lo pueden hacer así de rápido, práctica. Pues hay que unos 50, 60 bultos de cebolla quedan picando mejor que yo. Pero vamos a intentarlo. Bueno, vamos a terminar así con la cebolla, haciendo el último corte. Ya hemos sacado julianitas, ahora vamos a hacer el corte pluma. Retiramos las puntas con nuestra cebolla. Y empezamos el corte, vamos a iniciar el corte inclinando un poquito nuestro cuchillo. Inclinamos hacia el lado de la tabla, de esta manera. Conforme vayamos picando, vamos a ir levantando el cuchillo, para que las plumas salgan parejas. De esta manera. Vamos a empezar así despacio, para que ustedes puedan ver el corte. Y se van a dar cuenta que voy a ir levantando el cuchillo. Conforme voy llegando a la parte superior de la cebolla. De esta manera. Acá lo que hago es que cojo la base de la cebolla. Le doy una vueltica. Y sigo el proceso. Otra vez. La giro. Y aquí ya al final tenemos que tener mucho cuidado con nuestros dedos. Y estas son unas plumitas de cebolla. Otro corte diferente. Para nuestras salsas, para nuestros arroces. Queridos televidentes, entonces vamos a terminar procesando un fruto o una verdura. Que para mi personalmente, me encanta. El pimentón. Es un producto que es muy agradable. Tiene un sabor y un olor característico bastante agradable. Vamos a hacer el corte en la mitad. Vamos a dividir de esta manera. Les voy a mostrar algo que no se debe hacer. Está totalmente prohibido en las cocinas. Y es hacer esto. Lo voy a mostrar para que ustedes, por favor, no lo hagan en sus casas. Y es hacer este corte. Nosotros tenemos que hacer que hasta nuestras cocinas, que hasta nuestras casas, todo sea pues rentable. Entonces, si vemos, esto es desperdicio. Muchísima gente y en muchas partes tienen la cultura de que esto lo botan a la basura. Y esto es alimento. Esto lo podemos procesar. Esto lo podemos consumir. Entonces, prohibido totalmente hacer eso. Lo que yo hago es que con mis manitos, sin ayuda del cuchillo, retiro el pedúnculo de esta manera. ¿Listo? Dejamos así nuestro pimentón. Ya previamente, lógicamente, previamente lavado y desinfectado. Voy a dejar esto también por acá. Empezamos retirando semillas. Todo lo que tenga que ver con semillas, lo retiramos. Vamos a dejar así nuestro pimentón. Y es importante también al pimentón retirar de la avena. El pimentón en su interior tiene una avenita blanca que a veces es muy notoria, como en otros no. Depende del estado de maduración del fruto. A veces la avena es muy pronunciada, como a veces pasa desapercibido. Así. Esta avenita sí no es apta a consumirla. Porque al igual que el repollo es muy amargosa, no tiene un sabor agradable, entonces esta avena no aconsejo yo. Tal vez de pronto para salsas, para hacer unos fondos. A veces para eso sí lo podemos utilizar. Voy a hacer primero unas julianas. Cojo nuestro pimentón. Lo voy a adelgazar con mucho cuidado. De esta manera. Vamos a ir adelgazándolo. Vamos a tener dos laminitas de este tamaño. Es para sacar unas julianas. Y vamos a coger el cuchillo. Y como lo hemos venido practicando con el repollo, con la lechuga, vamos a hacer nuestros cortes. Despacio, sin afán. Sacar nuestras julianitas de pimentón. Así. De esta manera. Dejando por acá. Voy a coger este otro pimentón y vamos a hacer unos brunoise. Así rápidamente. Entonces lo corto más grandecito. Del tamaño que queramos nuestros brunoise. Así. Y empezamos a picar. De esta manera. Ya tenemos unos brunoise. Bien bonitos. De esta manera. Bajar estos acá y voy a repicar. Como lo hicimos anteriormente con la cebolla. Resulta que yo quiero hacer una salsa. O quiero montar un plato que sea bien elegante, que sea bien bonito. Y lo que hago es que repico. ¿Qué no es aconsejable repicar? La cebolla larga, ¿por qué se amarga? El cilantro, ¿por qué se oxida? Hay varios alimentos que no es aconsejable repicarlos. Pero hay otros que sí no tienen ningún inconveniente. Listo. Lo voy a dejar hasta ahí. Finamente picado. Ya el corte es totalmente diferente. Lo voy a ubicar por acá. Voy a terminar de procesar. Y otro pimentón. Retiramos la semilla. Pimentón morrón. Por el tema de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí. Retiro la avena. Hemos listo nuestro pimentón. Vamos de nuevo a adelgazarlo con mucho cuidado. Despacio. Vamos a cortar un poquito la pulpa del pimentón. De esta manera. Vamos a hacer con esto más juliales. Vamos a hacer aquí un rollito. Vamos a hacer rápidamente. Vamos a hacer un poquito. Listo. Listo. unas julianitas que las voy a dejar aquí a este lado y con este vamos a hacer unos bastoncitos entonces vamos a coger y cortamos pero ya un poquito más grueso importante algo que se me había pasado y es que para que el corte del pimentón sea muy sencillo cortamos de la parte interna hacia arriba toda la parte de la piel es más difícil de cortar entonces vamos a hacer el ejercicio de cortarlo por el lado de la piel y sin dar cuenta que es más complicado ahí tengo que hacer mayor esfuerzo no es tan sencillo el corte en cambio que si lo dejamos por la parte interna el corte va a ser televidentes del magazine del oriente espero que hoy con estos truquitos hayamos aprendido un poquito más que esto lo puedan aplicar en sus casas en sus trabajos con sus compañeros unas buenas once es algo bien rico los espero mañana mañana terminamos nuestro último episodio de corte de picado que muchas cosas que ver hay muchos más ingredientes que picar y que procesar mañana terminamos nuestro proceso de picado y luego vamos a hacer una preparación conjunta con todo lo que hemos visto en estos capítulos vamos a terminar con una preparación oriental exquisita muy deliciosa de nuevo no se les olvide mi nombre es javier alarcón mi número de contacto aquí en la parte de abajo cordial saludo y sigan por favor con jason y yolanda ya en estudio muy buen día hola 3 Bueno, excelente, Freddy, estos truquitos que nos está enseñando hoy y todos los días nuestro chef. Agradecerle al doctor Raúl en la caja de compensación familiar de Boyacá con Favoy y la sede de Don Amoso, que muy amablemente nos ha prestado sus instalaciones para hacer esta serie de talleres, de noticas con el chef Javier Alarcón y reiterarle a todas las ciudades Ogamoso que se puede inscribir a los cursos de cocina que se están desarrollando en Confavoy. Pueden acercarse a las instalaciones de Confavoy en la sede central o pueden comunicarse con el teléfono 314-372-6147 para que vayan dando sus datos y vayamos haciendo los cupos para estos talleres. Entonces, Freddy, nos tocó inscribirnos. Claro, y sobre todo que al mirar la nota se motiva uno enormemente porque hay cosas incluso hasta sencillas que uno no aplica en la cocina y que al aprender todos esos temas, pues definitivamente puede uno hacer mejores platos y comer mejor. Claro que sí. Entonces, Freddy, aprovechando y hablando de este tema de la capacitación, nos ibas a contar acerca de la oferta de la universidad. Sí, claro. La Universidad Nacional Abierta y a distancia una tiene una oferta permanente de matrícula. En varios periodos del año los estudiantes pueden ingresar, pueden realizar su matrícula e ingresar a cualquiera de los programas que ofrece la universidad. En este caso, particularmente, el programa de comunicación social, un programa en el cual tiene un campo de acción enorme porque cada día existen más medios, existen nuevas formas de comunicar, de contar historias, de dar a conocer las noticias y qué bueno que se haga cuando las personas tienen la debida formación y después en el momento de la práctica, pues digamos que ahí ponen en práctica todo el tema de sus conocimientos y de su teoría. Entonces, fundamental. En el caso de la universidad, aquí en la sede Sogamoso les esperamos para darles mayor información en lo relacionado con el contenido que tiene la carrera y bueno, con diferentes aspectos académicos. O sea, el requisito fundamental es querer estudiar, obviamente ser bachiller, presentar las pruebas de estado, ingresar a la universidad en un costo que el estudiante por periodo académico puede oscilar entre un millón, un millón cuatrocientos, dependiendo la cantidad de cursos o dependiendo la cantidad de materias que quiera matricular porque tiene la posibilidad de seleccionar. Si tiene el tiempo y tiene el dinero, pues matricula todo lo máximo, con lo cual puede terminar en unos cuatro años y medio la carrera. Si no, pues ya puede matricular y a su ritmo puede ir avanzando en su plan de estudios. Qué bueno, Freddy. Entonces ya sabemos que hay una excelente oportunidad para todos los que quieran incursionar en estas áreas. Además que la universidad oferta pues diferentes carreras profesionales. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Claro que sí. Allí les esperamos para darles a conocer mayor información y que puedan ingresar a la educación superior porque una de las riquezas más importantes en estos momentos es el conocimiento, es la capacitación. Indiscutiblemente. Freddy, decirte hoy a ti y a todos los comunicadores, sociales y periodistas un muy, pero muy feliz día. Que sea Dios bendiciéndolos cada día más y dándoles esa sabiduría para poder llegar a más y más personas con las noticias del día, pero sobre todo con esa reflexión de vida que es tan importante. Freddy, a ti de verdad. Gracias. Bueno, Yolanda, muchas gracias a ti. Una felicitación grande para todos los colegas que ejercen el oficio del periodismo. Decirles que felicitaciones y que este sea una motivación para cada día poder mejorar nuestro trabajo y poder hacerlo de una manera veraz y objetiva cada día. Por eso, pensemos siempre que hay ciudadanos que tienen el derecho a conocer la verdad y que ellos en cierta forma confían en nosotros, por eso nos leen, por eso nos ven o nos escuchan o, bueno, a través del medio en el cual nos estemos desempeñando. Entonces, mil felicitaciones y que Dios nos acompañe. Freddy, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerte aquí. Esperamos volver a tenerte acá en el canal. Y este es tu canal, el canal de todos los hocamoseños. Gracias, Yolanda. Te esperamos de nuevo. Y muchas gracias a todos los televidentes por el tiempo que ustedes han dedicado en vernos, en escucharnos y en compartir también todos estos conocimientos que hacen parte también de la cotidianidad. Claro que sí. Nuevamente para todos ustedes, señores periodistas, señores comunicadores sociales, es un muy feliz día y yo quiero despedir el magazine de hoy con una frase del día y dice así, quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. Albert Einstein. Claro que sí. Hay que atrevernos. Claro que sí. Hay que atrevernos. Recordarles a todos ustedes que nos pueden ver a través de nuestro cable operador Cable Oriente todos los días de 9 a 11 de la mañana en el magazine del Oriente. También nos pueden ver a través de nuestra página de Facebook, canal World Channel Latinoamérica. Nos pueden inclusive ver en vivo también de 9 a 11 de la mañana. Pueden opinar a través de esta red social. Y para los que no han podido, no pueden vernos en este horario, también nos pueden ver, Freddy, en nuestro canal de YouTube, World Channel Latinoamérica, a cualquier hora del día. Entonces, más tarde te invito para que veamos este programa y lo compartamos. O también lo veamos en la noche por el operador Cable Oriente de 8 a 10 de la noche. Un excelente plan para la noche. Muy bien. Claro que sí. A todos ustedes en casa, en sus empresas, en sus oficinas, donde quiera que nos están viendo en estos momentos, mil y mil gracias por acompañarnos. Y nos vemos mañana nuevamente aquí en el Magazine del Oriente. ¡Suscríbete al canal! Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero.